¡Ven a mi gente! ¡DJ Guazú! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! ¡Latinos del mundo! ¡Latinos del mundo! Baila con el general, que es lo que quiere esa nena 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 Ay, cuando yo la vi Era triguerita, pequeñita, así me gustaba Y una vez, me dio esa mirada Vino donde a mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Lelo, 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 like Lelo, 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 like Oh, la de mal, la de la mal, lelo, 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 like ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Sigue así con el general Con el agro del mundo a gozar Esta fiesta no se puede acabar Porque ahora empezó la verdad Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Fuego, fuego, ya vengan los bomberos ¡Vamos! Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso rinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón y el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón y el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares No pares, sigue, sigue, no pares No pares, sigue, 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 sigue Eh, mamá, eh, mamá Eh, mamá, eh, mamá Ella me dejó llorando Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Catalena, mi amor, mi amor No tiraste al fuego Y me dejaste en el pelo Y algún día la pagarás Yo, llegaron los que faltaron D.O.D. Yabak 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 Madalese Dios De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo Dime que eres De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo Cuando te vi Mi corazón se quiso salir No pude resistir No me pude apuntar A tu mirada Enfrujada Siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda Que tú eres mi locura Que no me subí a la luna Oye, tú no sabes cuánto me gustas De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo No me tienes loco No me tienes loco, no me sufro Como un loco me enamoro No me tienes loco, no me tienes loco Solo te miro en tus ojos Ay, déjame quererte Déjame tocarte Déjame abrazarte Oye, no seas así Dime que sí Solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida Dame la luz De que mis ojos te vieron De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Con solo una mirada Tú me pones loco Con solo una mirada Me partida el coco Con solo una mirada Tú me pones loco Con solo una mirada Me partida el coco De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un suelo Eh, eh, se me da, se me da Y díganles Lo que va Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Mami, mami, mami Mami, de roto, mami Con el foco, de tapu, de ropa Que mami, llegó tu papi Con el foquete Venégalo Mami, llegó tu papi Con el foquete Sacúdelo Pero que mami, llegó tu papi Con el foquete Venégalo Toda la chica viene Tras de mí Dónde en el foquete Que traigo aquí Soy alto, flaco También sexín Es lo que me dicen La chica Dámelo papín Dámelo papín Yo como un tango Digo que sin Póbelo mami Póbelo mami Para que tú nunca puedas Así que me pediste El foquete Y no te lo di Mami, mami Llegó tu papi Con el foquete Sacúdelo Pero que mami Llegó tu papi Con el foquete Venégalo Mami, llegó tu papi Con el foquete Sacúdelo Pero que mami Llegó tu papi Con el foquete Venégalo Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Baila, baila, mueve tu cuerpo Baila, baila, mueve esa cosa Da una vuelta con tu cintura Hazlo mami con San Rosura Suda, suda que hace calor Quien es el que te lo hace mejor Quien es el que te da más sabor Quien es el que te da la inyección Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami Llego tu papi con el fonquete Venégalo, mami Llego tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami Llego tu papi con el fonquete Venégalo, fonquete Lo que yo le di, fonquete Lo que con chichón, fonquete Lo que yo le di, fonquete Lo que con chichón Hombre, mujer, todo mundo es rebatón 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 Para que la pista se ponga caliente Con el fonquete que viene caldiente Alce la mano toda mi gente Y ahora todos formen un deseo Wow-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha 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 Bailan la salsa, la soca, también el raja Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a ser piso con el general Que se fugue con un tiro Y todos los locos se salen en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás cosando Haz a la mano si tú estás cosando Haz a la mano si tú estás cosando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Mami, ya ahora tienes que parar Muévelo, 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 mami Ya ahora tienes que parar Esta es la mistura del brasil con Egitto Ven y quiero que me siga para dancar bonito Si esta es la mistura del brasil con Egitto Ven y quiero que me siga para dancar bonito Quien ven de fuera viene llegando ahora Me marcha Sem vergonha porque entre Balace el cuerpo, me ub скорее no demora Que llegou ahora Trabajando el ventre Que piensa me. Quien ven de fuera viene llegando ahora Bien 2022 Querida llegaba Chegando ahora Se encuentran el cuerpo Que llegue ahora Que llegue al llaman Que вышu switching Alibaba Alibaba Calipa está de olho no verguote dela Está de olho no piquinho do pechinho dela Está de olho na marquinha da calcinha dela Está de olho no balanço das cadeiras dela Alibaba Vamos a moçada Alibaba Calipa está de olho no verguote dela Está de olho no piquinho do pechinho dela Está de olho na marquinha da calcinha dela Está de olho no balanço das cadeiras dela Valorando o tchan comigo Rala, ralando o tchan Rala, ralando o tchan Rala, mãe Rala, ralando o tchan Rala, ralando o tchan Rala, ralando o tchan Olha o clipe Rala, ralando o tchan Rala, ralando o tchan Yo, yo Ya, ya Yo, 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 ya, ya Yo, 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 ya, ya, ya Yo, 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 ya, ya A danza do Chaco é una danza gustosa Que viene a misturar, que samba que roda E o vino gustoso que em paz é você Junto com um geração, vai cozer se acender A danza do Chaco é uma danza gustosa Que viene a misturar, que samba que roda E o vino gustoso que em paz é você Junto com um geração, vai cozer se acender E diga yo, 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 ya, 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 ya ¡Me dan, mamón! ¡It empty, cartón! ¡Y todo mundo, en frente de tu chaco! ¡Vámonos! ¡Frente du chaco! ¡Frente du chaco! ¡Frente du chaco! ¡Ai! ¡Frente du chaco! ¡Frente du chaco! ¡Frente du chaco! ¡现在, de dónde! La dança de tu está cópia es una danza gustosa, que tenía a mezclar ¡Lo samba de ropa! Y el clima, é un postoso, quem pasa con él ¡ collaborative! ¡Junto como genera zamba, y cosas de acender! ¡La dança de tu está cópia es una danza gustosa, que tenía a mezclar El samba que roda y el clima gustó que te va con usted Y el topo que era samba y cosa de acender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desce, mas desce mais um pouquinho Desce, mas desce devagarinho Vai saindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe, mas sobe mais um pouquinho Sobe, mas sobe devagarinho Sobe, mas sobe mais um pouquinho Sobe, mas sobe devagarinho Ela gostou do rala-rala E no imbalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não gostou e foi ralar Ela gostou do rala-rala E no imbalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não gostou e foi ralar Não gostou do rala-rala Não gostou do rala-rala Mas gostou do rala-rala Ela gostou do rala-rala Ela gostou do rala-rala E é outra coisa Muito poderosa É a televisão Tem um tracelo Que é toda sensação Não gostou do rala-rala Mas gostou do rala-rala Mas gostou do rala-rala Mas gostou do rala-rala E é outra coisa Muito poderosa É a televisão Tem um tracelo Que é toda sensação Sabor Aqui está a salsa Con Changa e rap Que é muito melhor E lhe traz a história De uma mamita Em televisão Que com seu tracelo Supo ganharse A admiração Causou Entre os actores Gran simpatia Por sua esplendor E entre as actrices La antipatia Foi a razão De que a sua palanca Fueram seu corpo E não seu valor Amor A lhe traz a história Mas gostou do rala-rala E em televisão A lhe traz a história Mas gostou do rala-rala E em televisão En un trasero con toda sensación Amor, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló, no pudo en la escena donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor El chamba lo sabe Y tú también No le pegas a mi En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a lo mismo Júca Tere Júca Tere Júca Tere Júca Tere Júca Tere Un matrimonio africano Júca Tere Esclavos de un español Júca Tere Júca Tere Que le daba muy maltrato Júca Tere Júca Tere Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye Esa negra Se me respeta No le pegue a la negra Y se escucha en la verga No le pegue a la negra No 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 Le pegue a la negra Le pegue a la negra Deja que me dice bebé Chá duele No le pegue a la negra Y aún se escucha en la verga No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra ¡No le peguen a la negra! ¡Aquí Juana la Cubana! ¡Bailen como Juana la Cubana! ¡Las chicas de K! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡A Juana! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡No le peguen a Juana la Cubana! ¡No le peguen a Juana la Cubana! ¡No le peguen a Juana la Cubana! Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Un poco para adelante, un poco para atrás Baila como Juana la Cubana ¡Rico! Baila como Juana la Cubana Dejen espacio, dejen espacio Ahí Eso Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Ay, mi amor! ¡Hey! ¿Me está bien yo? ¿Por ti? ¡Ay, sí! Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy con mi vereda Y si me voy a asesinar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio, sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come la plata Y te vuelve llorar Para darle un suelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi perera Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Y se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Y se besó con que sueño cuando las penas me aceptan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama, con los ángeles se acuerda Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gustan siglas Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Este ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gustan siglas Con movimientos sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, 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 así Y ese ritmo nuevo que traigo para ti Todos los días, bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el caño Y nadie activar a que no me quitarle el video Y nadie te avivó Tan solo ella, te vuela la cabeza Mi cumple, la cerveza, te vacuar la cerveza A Feelgar la cerveza Hasta que el mundo se abren dos, yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abren dos. Vamos a bailar toda la noche, hasta que el flote, vamos a bailar toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que el flote. Gitana robaste mi alma, gitana me volves loco, entras tu cuerpo danza, al ritmo del son rabioso, tengo el corazón en llamas, los dioses tan furiosos, por vos vendría el alma, al mismísimo demonio. Ay gitana porque te vas, mi cruel demonio, sos una daga dorada, atravesando mi corazón roto. Ay gitana porque te vas, mi cruel demonio, sos una daga apilada, atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, baila, al compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo la luna. Al ritmo de la banda, baila, al compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo la luna. Al ritmo de la banda, baila, vamos a bailar toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que el flote. Vamos a bailar toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que el flote. ¡Baila, baila, 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 En una vida nació el deseo de Dios, de ser y sobrevivir A la humilde expresión enfrenta la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un costero, una surda inmortal, con experiencias de viento ambición De llegar, de cebollita, soñaba en jugar o mollar y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Vamos, y a poco que le gustó Parado, parado, la voz en México y golló Parado, parado, su sueño tiene una estrella Tierra de gloria y camberta Y todo el pueblo cantó Parado, parado, nació en la mano de Dios Parado, parado, centro alegría en el pueblo Tengo de gloria este suelo Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Después de tiempo Me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella Jugando a las muñecas y estaba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besan, me dejo curar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser mortal Cogí su bella mar y le empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión Un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control Se olvidar de su cinturón Música Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si ser malo es de amor Aquí no hay luces de cena Y algo en mí no se serenará Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de milancoría Pateando en una ciudad vacía En los turistas te busco amor Quizás hoy se te puede tocar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Hoy, hoy, hoy Alguien la vida de aquí Más allá de toda la vida El cual está lleno de la vida Tantas caras Más allá de la vida Tantas caras Más allá de toda la vida Ella durmió al calor de las manzas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada más librar, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar Nada más DJ Guazú El amor que me das Tocó mi corazón Contigo pude ver Un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo vuelvo a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Tú, mi amor Nuestro amor, nuestro amor Amar, no morirá No morirá Yo sé que nuestro amor No morirá Porque es eterno Porque es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sin cero y verdad Y no morirá Somos tal para cual Unidas como deña y cuerpo Hasta el final Yo sé que nuestro amor No morirá Porque es eterno y no morirá No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Nuestro amor Que durará Para siempre No morirá Que dure para siempre Este amor tan caliente No morirá Bendita sea mi suerte De yo poder creer No morirá Nuestro amor Que durará Para siempre No morirá No morirá No morirá Amor entre No morirá De aquí al cielo No morirá No morirá No morirá No morirá Y durará No morirá Oh baby Oh baby Mi amor Mi amor Una vez más Conmigo contigo Y a la verdad Necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así Por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto De una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Que ya es hora De ser feliz Mira mis ojos Brillan así Por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si no de empezar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso Así Es ir al paladizo Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi descuido Ven Bésame Bésame Sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname De tu amor Te necesito Darme un beso Así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Dura viviente Darme un beso Así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Darme un beso Así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Darme un beso Así Llévame hasta el paralizo Darme un beso Así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Darme un beso Así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Darme un beso Así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Darme un beso Darme un beso Así Bésame ahora mismo Aunque hable la gente Darme un beso Así Si estamos locos De amor Que comenten Darme un beso Así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Darme un beso Así Que no exista la duda De que ese amor Es una locura Darme un beso Así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Darme un beso Así Y si notas que yo tiendo Estoy temblando por ti Darme un beso Así Dame agua de tu puente Que estoy cediendo de ti Darme un beso Así No me hagas desvanecer Dame un beso Please No me hagas desvanecer Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidan Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidan Y no pude dormir Y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual No, no, por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí señor! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí señor, no, no! Hay pulso, hay pulso Oh no, 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 no Hay pulso, hay pulso Anoche salí con esa mujer Que me hizo ver las estrellas Anoche salí con esa mujer Que me saco del planeta No, 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 no Y no pude dormir Y no pude dormir Y no pude dormir Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí señor! Me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí señor, no, no! Hay pulso, hay pulso Buena gente, especialmente las damas Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo Y mira lo que digo ¡Y que me maten! Y esa tachaba moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato enjaulado Paso tranquilo, llevado al lado al lado Quieran amores, esos amores Quieran amores que no descansan Quieran amores, esos amores Quieran amores que no descansan Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Como si nada consigue su juego Siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido ¡Y que me maten! Y ella te pide que le diga la verdad Ella te pide que hable con sinceridad Que le diga cerca del oído Lo que tú quieras que tenga decidido Esa mujer no resulta si es perdida Y si la pierdes, pierde también la vida Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido Quieran amores, esos amores Quieran amores que no descansan Quieran amores, esos amores Quieran amores que no descansan ¡Rambón! ¡Ripo! ¡Rena, loco! ¡Ralba! ¿Y cómo dice el coro? ¡Riento, riento, sahuasca y riento! ¡Riento, riento, sahuasca y riento! Dijo vos, ese garoto Aunque no danza con chico Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo La cara de aquelito, pero cuerpo es infernal Cuando fuimos a la pista, la quise presionar Con cara de entendido comencé a sacudirme Le dije, no te apliques y vos no podés seguirme Sofriendo me dijo, está todo un legal Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento ¡Ay! Yo me quiero matar De gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empieza a calorar De gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Y la garota que me hace suspirar Te voy a enamorar Lletos, lletos, aguante, lletos Tupum crítico y tus nadales Tun pum pum mami mami no me Van matar Tun pum pum mami mami no me Van matar Tun pum pum mami mami no me Van mat burial Pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás Tu pum pum, digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretear Como una bruja lo tendrá que castiga Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Pues conozco chicas que les gusta firmar Viene para el baile, se ya no quieren bailar Conmigo amigo si no lleva un collar Él no maneja ningún Honda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puede sacar Y ya su casa no la puede llevar Son una esquina, se empiezan a meñar Y de repente tu logo ya es grita Mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar To pum pum, mami, mami, no me van matar Everybody telling me to Tops pamięArde Everybody telling me to Tops huis Well, everybody telling me to TopsJames Ruedas sin sol, sueñas sin dos Una brasilera, una pormentera Nada normal, nada otra vez Nunca se hace tarde Una brasilera, una pormentera U, 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 u Deja al mar pasar Deja tocar Muestra canción One more time, ah, ah One more time, ah, ah One more time, ah, 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 ah One more time, ah, 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 ah One more time, ah, 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 ah Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Que haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Que la guitarra me haga un sonido así De puerta en tierra yo vengo directo aquí ¿Para qué? Para asegurarte que mi nombre tiene Popa para pintar Popa para pintar Popa para pintar Popa para pintar Popa para ventar 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 Y yo que no me quedo acá Te traigo la champaña pa' empezar En la puerta de la milga y del manantial Y yo sí que yo no libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York Pinto con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo Y yo traigo mi marico del malecón Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que todos los machos me digan Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre y que Popa para pintar Popa para pintar El coro no se oye Popa para ventar El coro no se oye Popa para ventar Popa para gozar Porque yo tengo Popa para pintar Porque María tiene Popa para pintar Porque Vanessa tiene Popa para placera Porque ella ya tiene Popa para gozar Y a mi que me gusta vestir Te traigo mi ropa raza para gozar Porque los ha mentido se lo encroben En su sangre corta No hay trapo de doble Un poco de cansa me trajo pares Que en eso fueran saliendo un hechizo Oiga mute Eche pa'ca Zúmate mamita que me llaman El dulce sexy sensual Pregozando, acabando, me voy pa' llorar Afina la garganta que tenemos que donar Cícate, cícate, cícate Escucha pa' ya Si te coges la simónica te va a desprezar Óyeme ese coro Se tiene que ir hasta Pekín, ok? Que se oiga hasta Japón, dicen Pekín, ok? 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 Hasta allá afuera de ahí Ese es el ritmo de ti Que te gusta un lugar Que la reconoce Que te traigo Te daré tu placer Para que muevas tu cuerpo De la cabeza Lo que dice Y ahora que estamos De pie te repita Todo después ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡No me dejas sola! Ese es el regentón Si es para toda la bola ¡Vamos! Si vienen a bailar Pues vamos a volcar Si vienen a dormir Hasta allá afuera de aquí Porque esta canción No es para ningún plomo Si aún no está sentado Iré a la silla a un lado Baila, baila sin volar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti ¡Aquí no va a verte a practicar! Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Es el nuevo baile De la Nena Colombia Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Es el nuevo baile De la Nena Colombia Miro hasta lejos Y ya te expuesto Y ya hay unas personas Que no cuentan bailar Baila, baila sin volar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti ¡Aquí no va a verte! ¡Aquí no va a ayudar! Te mueves pa' allá Ese mundo baile De la Nena Colombia Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Ese mundo baile De la Nena Colombia Mira cuando se puede ni mover Cuando empiezan los aprietos Con el dolor de traerte Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga delirar Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapa, ando y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco, erró Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapa, ando y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco, erró Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de corazón Amor a la mexicana 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 Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta verte la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de un diablo cuando son Caballo, boca y sombrero, dequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, de un diablo cuando son Caballo, boca y sombrero, dequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana Yo no sé lo que me pasa cuando estoy cómodo Te hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos de algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Te hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos de algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un gusto y aún ya aquí dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Yo en una tarde Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo y yo me trato de zafar Alguien que grita entre los muertos Alguien que lo va a golpear Pero venga lo que venga para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida Recuerda mi amor, recuerda vos Tira, tira Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermito, sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Y lléname su espacio Quédate, quédate Quédate Cielo por tu luz Por esa caricia Yo seré capaz Se rendí mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero No encuentro en ti El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Y yo Yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo Lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas De tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y lo canto de tu boca Y yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Y yo no puedo olvidarme Y yo no puedo olvidarme Tú y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón Y yo no puedo perdón Si todavía me amas Abreme las puertas Y yo no puedo olvidar Y yo no puedo apartarte Y yo no puedo perdón con nadie, y lo paso el tiempo hablando de ti, de lo mucho que te quiero y lo que siento por ti, y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti, y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti, y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti, y todo está al revés, que tú ya no me besas, tal como ayer, y anoche en la playa, no me dejaste amarte, algo entre nosotros nos va bien, no ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas, no ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas. Música Cuando calentazo, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí, es tu palpila, Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh oh. Música Cuando calentazo, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí, es tu palpilar, Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, este mes, oh, 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 cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Aquí en la playa, cerca de mí, es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, 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 cuando calienta el sol Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, este mes, oh, oh, cuando calienta el sol ¡Suscríbete al canal! ¿Algo quieres esconder? Sé que no sé qué es y ya me hace daño, por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela, dime por qué, no te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien, está claro que, algo está cambiando Ahora no huyas de mí, a qué más ropa ya di, qué es lo que te tiene así, visiblemente agitado En el altar de mi corazón En el altar de mi creación particular, nada, nada me importa más que la música de tus labios En el altar de mi creación particular, nada, 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 nada A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre a encontrar el viento Si dicen blanco, si dicen blanco, yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta abarro el suelo Será agresiva como gato en celo, a veces mansa como león con sueño A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me falle en el presente Aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto I made it through the wilderness Somehow I made it through Didn't know how your style was Until I found you I would be incomplete I've been happy I've been happy I've been happy I was sad and still But you made me feel Yeah, you made me feel Shiny and new Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats When your heart beats Next to mine Gonna give you all my love Boy My fear is fading fast I've been saving it all for you Cause only love can last You're so fine You're so fine And you're mine Make me strong Yeah, you make me feel You love not out Yeah, you love not out What's this getting cold Like a virgin Hey Touched for the very first time Like a virgin With your heartbeat Next to mine Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Guazzo Quisiera que me diques Una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Y siempre te querés Con esa lengua extranjera que me hablan a las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con que marunas de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda, sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Que en plena noche de la iguana Haré un hechizo de gitana Para que siga siempre, desesperadamente Enamorando de mí Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Gracias por ver el video.